Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo activar y desactivar el modo no molestar en Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. Abrimos los ajustes y de la lista tenemos que abrir la pestaña llamada sonido y precio. Tras eso bajamos y aquí tenemos modo no molestar, podemos abrirlo. Si queremos activarlo en este momento simplemente tenemos que pulsar este botón a su lado. Podemos ver que tras eso aquí nos aparece en la barra de estado un icono nuevo. Y si queremos desactivarlo pulsamos este botón otra vez y podemos ver que tras eso este icono de la luna desaparece. Si queremos también aquí podemos añadir una programación. Pulsamos añadir reglas, podemos nombrarlo. Por ejemplo puede ser trabajo. Aceptamos. Y tras eso tenemos que seleccionar la hora de su inicio. La hora de su finalización. Y como la última será la repetición. Pulsamos OK y luego aceptamos. Y podemos ver que lo hemos añadido a la lista y también lo tenemos activado. Si queremos desactivarlo simplemente desmarcamos. Si también queremos podemos eliminarlo. Y para esto tenemos que mantenerlo pulsado. Tenemos que tenerlo marcado. Y luego pulsamos eliminar reglas. Y tras eso desaparece. Y también es posible activar y desactivar el modo no molestar desde el centro de control. Tenemos que abrirlo. Y aquí tenemos modo no molestar. Y lo activamos desde aquí de la misma manera. Tenemos que simplemente pulsar una vez. Y para desactivar pulsamos otra vez. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!